El alcalde Mello Castro anunció que antes de cerrar el 2021 Valledupar tendrá la cacareada escombrera que tanto requiere la ciudad. Trabajando hace mucho rato en el tema de la escombrera, sabemos que necesitamos permisos y esto tiene que ser un articulado con Corpo Cesar. De igual manera también necesitamos tener unos puntos limpios en las distintas comunas de Valledupar. Necesitamos inversión del sector privado y en eso estamos. Lo importante es que ya tenemos el proyecto consolidado, lo vamos a bajar al Consejo de Valledupar y que sea esto un proyecto vital que hace mucho rato estaba esperando la ciudad y que vamos a evitar esos puntos negros o estos lunares que tenemos de algunas basuras como las podas y los escombros que tiran muchos vehículos de tracción animal y que lo vamos a solucionar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.